En las vías de la ciudad se puede apreciar en forma constante vehículos que están en muy mal estado, sobre todo de servicio público. La alcaldía ha manifestado que no tiene la potestad para darlo de baja, dado que esto debe ser autonomía del dueño del vehículo. El jefe operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte, Herminio Mina, dijo que no es desconocimiento por parte de la Secretaría el pésimo estado en que se encuentran laborando algunos vehículos de servicio público en la ciudad, pero que por ley estos no se pueden chatarrizar, pues solo el dueño del vehículo tiene la autorización de sacarlo o no del campo laboral. La norma no contempla que si yo abordo un vehículo en mal estado, proceda a hacerle un proceso de chatarrización. El vehículo debe ser sometido a reparación. Los procesos de chatarrización, básicamente contemplados para el servicio público, es cuando un vehículo ya es irrecuperable. Dijo que lo que se está realizando son controles específicos para multar a los propietarios de los vehículos de servicio público que su carrocería esté en mal estado y que no cumpla con las especificaciones exigidas por la ley para transitar, poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Son unos controles que prácticamente hacemos a diario, donde al detectar el mal estado de un vehículo, se procede de conformidad según la anomalía que tenga, si da inmovilización procedemos a inmovilizarlo en los patios del tránsito. Y si da simplemente una orden de comparendo, lo mismo o simplemente se le hace el llamado de atención. Los operativos para los vehículos que transitan sin el debido proceso de adecuación o limpieza serán constantes y según el jefe operativo puede ser inmovilizado o el dueño responder con sanciones pecuniarias.